Jóvenes aficionados del Puig, que tengan mucha suerte, Ramón. Sí, muchísima suerte. Vamos a ver el juego que nos depara este toro de Gerardo Ortega. Toro con dos puntas, espectaculares. Cuidado, 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 que bien ha rectificado Polvorilla de Villarreal. Y cómo lo ha dominado, dejándole la gorra en el pitón. Sí, señor. Un gran detalle. Qué detalle de Polvorilla, cómo ha rectificado. Cómo lo ha recortado el toro. Yo creo que ha perdido la mano. Sí, sí, sí. Ha hecho como un pequeño extraño. Tal vez, a lo mejor también el toro, al estar encajonado, no acaban de ubicarse en la plaza. Y vemos la ovación que se está llevando Polvorilla. Cómo ha rectificado, con qué recursos, ¿verdad? Sí, sí, con qué calma. Qué calma cualquier otro. Bueno, pues hubiera dudado, tal. No, él se ha parado, lo ha observado, le ha mirado a la cara y con todo y con eso le deja la gorra. Ha salido con torería de la cara. Claro, claro. Se ha hecho menos propicio para la lidia de un toro en la calle. Siempre son avatares que es complicado controlar, ¿no? Ya está aquí el toro en la arena y vamos a ver cómo responde. Sí, ya le ofrecen un site con chaqueta. Vamos a ver si el toro es capaz de arrancarse desde ahí. Aunque he visto que, un detalle, ¿no? Pues que ha llegado a ese sitio donde él se ha encontrado más cómodo, ha encontrado la arenita más fresca y ahí lo vemos escarbando. Pero si tiene ese fondo de bravura, saldrá de ese rinconcito. Toro con la lengua afuera, en fin, lo que hablábamos, ¿eh? La lidia complicada, siempre en el asfalto, posibles caídas, en fin. El toro sufre más, lógicamente, en el asfalto que en la arena. Sí, le cuesta más defenderse. Toro escarbando, tampoco es una condición de bravura, precisamente, ¿no? Que el toro escarbe tanto. Sí, así es. Pero bueno, hemos visto muchísimos toros que han escarbado y al final han roto. Nuestro amigo Ricardo Gallardo dice que escarban porque quieren, precisamente, pelea. Exacto. Contraíce esa tesis. Y, de hecho, lo demuestra con hechos, ¿no? De que en su ganadería el toro que sale escarbando acaba envistiendo con el hocico por el suelo y es prueba de que tienen un fondo de bravura importante. Totalmente. Ahí vemos el toro, vamos, impecable de presentación, con esa seriedad de la vuelta del pitón que comentaba Ramón. Pero lo veo más despeguito del suelo. En fotos, quizá, ¿verdad? Parecía un toro más reunido, ¿eh? Sí. La verdad es que en las imágenes que tenía de él me parecía más bajo el toro. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que se necesitan toros con mucho trapío. Y este, de hecho, a pesar de que esté más despegado del suelo, lo tiene. Lo tiene. Y vemos a Moreta ya. Cuidado la barrera. Vemos cómo ha derrotado con fuerza la barrera. Y vemos a Moreta colocado. Y cómo lo ha toreado. Bueno, es que este chico ahora mismo tiene un sitio cogido. Perfecto. Y recuperando el sitio de un percance muy duro en fallas, que lo vivisteis en primera persona, Ramón. Sí, que... Lo vivió toda la audiencia de Toros en España, en realidad. Un evento que se retransmitió en directo desde la Plaza de Toros de Valencia para todo el público, desde torosenespaña.com. Y bueno, ahí pudimos ver lo que es la seriedad, ¿no? Que tienen estos festejos, estos toros. Y que, bueno, que ponerse delante, pues, no es ninguna tontería. Poco a poco va recuperando el sitio de Raúl Moreta, que el otro día comentábamos con él eso, ¿no? La confianza que requiere volver a la cara del toro, al sitio que pisas, en fin. Todas las dificultades que entraña, lógicamente, ponerse delante de un animal bravo como este y que, en definitiva, hiere y eso. Sí. Los toros, bueno, no hay que esconderse, hay que decirlo. Los toros matan. Esto es una realidad. Y el que se ponga delante, pues, bueno, se lo tiene que pensar. Porque esto es duro cuando te cogen los toros. Es muy bonito, todo hay que decirlo, ¿no? Pues que es muy bonito cuando consigues dominar un animal con este trapío y este peso. Pero que entrañan un peligro evidente. Aquí vemos a Moreta como intenta sacarlo de esa pequeña carencia que ha cogido el toro. Sí, de esa carencia que ha cogido, ¿verdad? Ahí al grado de los cajones. Quizá muchas veces los toros buscan la arena fresca. O sea, ahí vemos cómo sale con fuerza. Muy bien, Moreta. Cambiándole los terrenos al toro, dándole la ventaja. Ahí lo que hablábamos, que el toro coja confianza y que vea que puede hacer presa, en definitiva. Porque al final, si no cambiamos los terrenos de un animal, lógicamente, pues es como las personas. No voy a volver, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, yo creo que este toro se está enterando más que su hermano anterior y que el anterior toro de Guadalmena. Creo que se está enterando un poquito más porque los detalles que haces ya de medir un poco las salidas, ¿no?, de los recortadores. Aquí hay cinco salidas, ¿no?, de la plaza y cuando los toros las tienen controladas empiezan a apretar y cuando creen que va a coger un recortador una de esas calles suelen apretar bastante haciendo hilo. Tardeando, en definitiva, el toro Ramón. No es un toro alegre, ni mucho menos. No es un toro que transmita viveza en su arrancada, básicamente porque tardea mucho, ¿no?, y se lo piensa a la hora de... Sí, me gustaría haberlo visto por las calles, saber qué comportamiento ha tenido y seguramente, pues, desde ahí se podrían sacar mejores conclusiones. Tenemos a Robert de Puzol, que también es contrastado recortador, que lo conocemos de sobra, que... Que vive un momento extraordinario. Está, vamos, es ahora mismo uno de los recortadores más importantes del panorama nacional. Así es. Trata de fijarlo, yo creo que quiere tirarle una rodada de cara, ¿no?, que decimos en... Sí, incluso, te diría más, incluso como salga con piernas, le va a dar un recorte, estoy casi convencido. Vamos a ver si el toro número 14 de Gerardo Ortega... Esa manera de citarlo de frente... Sí, dejándose ver, ¿eh?, con tolería, ¿eh? Ahora mismo yo diría que Robert se encuentra prácticamente en una plaza de toros, ¿verdad?, en un concurso de recortes... Sí, 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 sin ninguna duda. Sintiéndose mucho, ¿verdad? Y es lo bonito que tiene el Puch, ¿no?, el encanto del Puch es esto, en que llega un momento que está el toro y el recortador. Y toda la gente expectante y, bueno, pues, es de lo más bonito que te puedes encontrar por esta zona. Vamos a ver si el toro decide arrancarse y podemos ver esta suerte de que está preparando Robert con tanta torería. Como te comentaba antes, el metro adelante, el metro atrás, posiblemente si diera un paso adelante Robert, el toro vendría, pero ya tiene la ventaja el toro. Entonces, él, que es un recortador experimentado, quiere que haya una distancia prudencial para que el dominio lo tenga él y que sea el toro el que tenga la iniciativa. Esa importancia de las distancias, que es siempre fundamental en el festejo popular, también en el toro de a pie. O sea, hay toros que requieren una... tú lo sabes también, porque te pones delante, ha sido algo práctico. Requieren un toque de la muleta mucho más encimista, otros que quieren que le pierdas un pasito. Los toros tienen sus distancias, tienen sus propios impulsos y ahora mismo el toro no está ayudando a Robert para realizar la suerte que pretende. Él está jugando bien con él, lo está fijando, ahora vemos cómo cambia un poquito de terreno, le va a pisar en la cara y el toro se arranca ya. Ahora viene. Cuidado ahí, recorte. Espectacular. Espectacular el recorte de Robert. Lo buscaba y lo ha conseguido, espectacular. Y cuidado el mérito que ha tenido el recorte. Muchísimo. Otro de los momentos de la tarde, sin duda. Sin ninguna duda. Y la ovación, la ovación... Más que merecida. Más que merecida, sí señor. Saluda Robert. Ha sido muy ajustado el recorte. Muy ajustado. Hemos notado desde nuestro puesto de comentarista improvisado, hemos notado el bufido del toro. Sí, 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 sí. Y cómo le felicitan ahora a Robert, los compañeros, porque ha tenido un mérito enorme. Estaba convencido él que se lo iba a dar. Otro de los momentos de la tarde, aquí en Toros en España. Recuerden, desde el Puig de Santa María, Valencia, por primera vez en streaming, cuatro toros terriles, cuatro toros en puntas, en el casco urbano de una población. Lo que viene siendo el Bob Alcarrer, el festejo popular en su más desnuda expresión, donde más libertad hay, donde nace del pueblo, donde hay una frase característica, que es que sin toros no hay fiestas y sin fiestas no hay toros. Y aquí estamos viviéndolo para toros en España, para toda nuestra audiencia. Tarde importante, ¿eh? Hasta el momento. Tarde importante, con detalles, con momentos únicos e inolvidables. Y vemos que el toro encara... Sí, encara la calle Ramón y Cajal, que digamos que tiene comunicación por la parte de arriba con... Es lo que quería decir. Eso es, con la parte de los corros. ...que apete.